Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Paola Solis Carmona ¿Y a qué te dedicas? Estudio en belleza y protección a la joven Ok. ¿Cuál es tu nombre? Esaola Solis Carmona y también estudio en protección a la joven. Estoy estudiando en belleza Ok. ¿Cuál es tu nombre? Marilena Carrera Tera, que es un artista de la joven Ok. Vamos a empezar con la entrevista. ¿Tú qué entiendes por cultura de la legalidad? Marilena Carrera Tera, que es un artista de la joven Me enseñaron muchas veces con respecto a los cursos que tuvimos. ¿Y qué? Nos enseñaron a que podemos defendernos por artes. Bueno, estábamos más cerradas, ¿no? Sabemos un poquito más como ahora. Eso es lo que nos ha enseñado Laura. Que no nos tenemos que quedar callados, que tenemos que hablar para que nos escuchen. Si no nos escuchan, otra vez y otra vez hasta que nos rompen. Ok. ¿Y para ti qué es cultura de la legalidad? ¿Qué entiendes? Pues para mí cultura de la legalidad es que tenemos que ser honestas. No robar, no hacer todo lo malo, no al contrario. Trabajar para controlar las lenguas. Ok. ¿Qué es lo que más te gustó de la cultura de la legalidad? De todo. Pero más que aprendí que me tengo que... que tengo que hablar, tengo que decidirme. Que tengo que decidir mi derecho. Ok. ¿Para ti? ¿Qué es lo que más te gustó de cultura de la legalidad? Que conocimos a unas personas que te comparten. Por ejemplo, una persona que nos compartió de cómo te extorsionas o cómo puedes defender. ¿De extorsiones? De... que tienes que... que contestar. Cuando estás extorsionando. Me contaba igual de una persona que se dedican a robar, mandaban a una persona, a una viejita, ¿no? Para que sacara a esa persona y la llevara a tapar. Entonces yo eso no lo sabía. Ok. Nosotros nos compartieron para que nosotros lo compartamos adelante y que terminó los años. Ok. ¿Y para ti, qué es lo que más te gustó de la cultura de la legalidad? ¿Qué acciones identificas que promueven la cultura de la legalidad? ¿Qué acciones identificas que promueven la cultura de la legalidad? ¿Qué acciones identificas que promueven la cultura de la legalidad? ¿Qué acciones identificas que promueven la cultura de la legalidad? Bueno, yo no entendí que... que te ayudara como descubrir... que te agradezco a entender. Muchas veces hacemos una denuncia y nos hacemos en casa, y ya nos quedamos así, como dice Laura. La justicia si la hay y si nos hace el caso, eso lo estoy haciendo una y otra vez hasta que no lo veamos. Vamos una vez y no nos hace el caso y nos quedamos callados y eso hace que la producción avance. ¿Y tú? ¿Cuáles son las acciones que identificas que promueven la cultura de la legalidad? Pues las tres. Placiarle a la gente y saberlas, aprenderlas cada día, aprenderlas de la cultura de la legalidad. Y para más cumplir a creerse una. ¿Todas estas acciones las has incorporado a tu vida? Sí, a mi vida, a mi familia, lo he platicado, ya como ahora con mis hijos lo hablo, le digo por la cultura de la legalidad. Ok. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en la cultura de la legalidad? Pues ser honesto, lealtad, igualdad, molestidad. Ok. ¿Tú cuáles son los valores que has incorporado a tu vida? Pues lo mismo, no intercambiarle a tus hijos, que sean honestas, que nos pueden a las personas mayores, que sean amables. El respeto ante todo, que más que madres, somos a nuestros hijos. Ok. ¿Cuáles son, o quiénes son los beneficiarios de vivir en una cultura de la legalidad? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A quién? Beneficiarios. Ajá. Sí. Pues a todos los, a todas las personas, ¿no? A nivel social y a todos los que insistimos a, a todo este curso. Ok. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Cuáles, o sea, quiénes son los beneficiarios de vivir en una cultura de la legalidad? Pues yo creo que, a todos los que hicimos, digamos, a mí es involucrado, ¿no? Que, a todos los beneficiarios de vivir en una cultura de la legalidad. Ajá. ¿Y cuál de esas acciones ya incorporaste tú a tu vida, de las que me has platicado? Pues el de respetar a la gente, de ser honesto, de ser honesto, de ser honesto, de ser honesto, de ser honesto. Y ya por último, ¿cuáles son las acciones que faltarían incorporar a su vida después de tomar el taller de cultura de la legalidad? Ok. ¿Para ti? Poner en práctica todo lo que aprendimos, ¿no? Ajá. Porque de nada nos sirve haber aprendido si no lo hacías. Ok. ¿Y para ti? Pues, este, igual, pero es, a veces es difícil, pero, ¿te acuerdas de cultura de la legalidad? Pues, es cultura de la legalidad. Ok. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.